Don't come to get ready again Just let it go Historia de una noche, para una vida Permíteme darte una despedida Historia de una vida, creada en el bar Estrella de deseo, aunque fueras un cast Estrella de una noche, en una vida Permíteme darte una despedida Historia de una vida, creada en el bar Estrella de deseo, aunque fueras fugaz La conocí en un bar, tomaba una cerveza Con corona en mano, parecía una princesa Ojos negros, piel morena, labios gruesos Cureza sus caderas, hola como estas ¿Gustas un trago? Veo que estas sola ¿Por qué no platicamos? Ella se optó Dijo claro porque no te ves interesante Un martini por favor, de trabajo azafata Viajaba por Tijuana, le quedaban 12 horas Salía en la mañana, su nombre es Sofía Tenía 24, después de unos tragos Cambiaron los tratos, quería besarla Viajar en sus ojos, besar su cuello Y sus labios rojos Vámonos de aquí, le dije yo discreto No tengo auto, no te apures Yo manejo Historia de una noche, para una vida Permíteme darte una despedida Historia de una vida, creada en el bar Estrella de deseo, aunque fueras fugaz Estrella de una noche, en una vida Permíteme darte una despedida Historia de una vida, creada en el bar Estrella de deseo, aunque fueras fugaz A donde me llevas, no me haces el libro Tu ponte el cinturón, que vamos al peligro El destino, pronto lo vas a conocer Te aseguro, menos negocio que placer Sofía me pidió llegar a una farmacia Tu sabes que quiero muerta de la risa Ella lo pidió, pero con elegancia Yo dije en la caja, disculpa llevo prisa Pedala al fondo y mente en la meta Que bella es Tijuana, me dijo coqueta Buscas una suite, le dije yo sin drama El jacuzzi no importa, basta con la cama Ya dentro del cuarto hay su historia De dos despego, sin subirse al avión Sigo lleno el bar los viernes por la noche Solo me quedo su perfume en el coche Historia de una noche, para una vida Permíteme darte una despedida Historia de una vida, creada en el bar Estrella de deseo, aunque fueras fugaz Estrella de una noche, en una vida Permíteme darte una despedida Historia de una vida, creada en el bar Estrella de deseo, aunque fueras fugaz Estrella de deseo, aunque fueras fuera la noche Estrella degangen y la lutte, también las fueras fugaz Estrella de despedida, cariño, es esta la montaña